Un operativo del que no se sabe mucho fue detenido en Huachochi, Chihuahua, Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, como fue conocido en su época más poderosa. Hay que decir que los detalles por ahora son muy pocos. Se establece que estaría siendo trasladado a un aeropuerto, tal vez en Sinaloa, y de ahí volar hacia la Ciudad de México, como suele ocurrir en operativos de esta naturaleza. Rafael Caro Quintero estaba por cumplir nueve años en libertad gracias a un vicio en el proceso del juicio que tenía en la cárcel. Sabemos que Rafael Caro Quintero era la leyenda viviente y viva, libre del narcotráfico y el hombre más perseguido por la DEA y por el FBI. Gracias.